saludos saludos bienvenido a mi cocina dominicana saludos saludos mi gente aquí con mucho cariño para ustedes amor en mi cocina dominicana miren acá le voy a traer lo que tanto me pidieron un rico sancocho de habichuelas miren acá ya tengo las habichuelas hirviendo acá media libra ya cuando se está caliente así yo lo pongo a presión cuando se calienta y le he hecho cuatro dientes de ajo que a media libra de habichuelas para que se vaya cogiendo el sabor del agua a ello la voy a dejar 20 minutos para que se ablande 20 minutos ahora vamos a seguir con los ingredientes miren lo que yo voy a usar voy a usar medio ají verde media cebolla cilantro al gusto voy a usar una tacita pequeña de naranja agria se puede usar limón también si desea voy a usar una cucharadita de orégano media cucharadita de pimienta pimienta negra miren acá tengo dos chuletas ahumadas está picadita ya está la carne que voy a usar y también tengo cuatro muslos de pollo esto yo lo piqué miren lo piquen todos los muslos para que esté más pequeña para ese sancocho continúo acá con un plátano ya lo tengo picadito plátano verde macho tengo una yauti acá y tengo un cuarto de de aoyama también tengo acá sal al gusto y aceite al gusto también tengo acá una sopita que no podía quedar para darle sabor al sancocho de habichuelas miren entonces ahora lo que vamos a esperar en los 20 minutos para que la habichuela termine y mientras tanto todo esto la ullama yo la voy a picar también en cuadritos y está también ok también voy a usar mi gente dos tomates pequeñitos y voy a usar dos cucharaditas de azúcar miren lo que vamos a hacer que al pollo ya picadito le vamos a echar la pimienta sólo eso y el orégano con sal también sal al gusto eso es para para sofreír el pollo primero ok vamos a echarle con un poquito de sal ahora lo que vamos a hacer es que acá tengo un poquito de aceite y le voy a quemar la azúcar vamos a dejar que coja un colorcito marroncito para echar el pollo miren el tomate yo lo estoy picando esto es para después licuarlo con la ullama y un poquito de la habichuela ok picándolo un poquito y ese es el color que voy a usar el tomate ok como le estaba diciendo ahorita el de uso el tomate porque la pasta en sí la salsa no me gusta para las habichuelas me gusta usar esto para darle el colorcito con la guillama también miren el colorcito que coge el pollo con el azúcar miren cuando se le quema un poquito y ahí la vamos a dejar ya que se vaya cocinando lentamente miren mi gente cuando ya está sofriendo la carne en el pollo ahora vamos a echarle las chuletas ahumadas acá para que sofrían un poquito todas juntas ok vamos a buscar acá lo dejamos recuérdense que la chuleta ahumada ya está cocida ya está bien solo hay que darle un calentarla y darle otro poquito de sofreírla un poquito más y ya está listo vamos a dejarla ahí que sofría con el pollo ahora miren que color que cogió ese pollo que lindo vamos a subirle un poquito el fuego ahora miren mi gente ahora ya todo está bien sofrito vamos a echar las habichuelas ahora ahora ya empezar a hacer el frigo sancocho miren ahora que echamos las habichuelas vamos a echar también los víveres los plátanos nos llaman lo que usted lo puede echar guineíto lo que usted desee yo prefiero echarle eso mirar vamos a dejar acá con todo cilantro yo después le saco eso cuando ya hierva todo vamos a echarle la cebolla el ají también caldo de pollo la sopita la naranja agria todo yo lo echo acá ya ok lo único el tomate que lo tengo por otro lado para licuarlo más tarde cuando se ablande un poco la uyama para licuarlo con la uyama mi gente miren si le falta un poquito de sal usted le va echando recuerden que ya yo le eche al pollo vamos a echarle otro poquito de sal siento que le falta y así usted le va echando si cree que le falta la sal vamos a echarle un poco de sal vamos a dejar granitos de la que me encanta que uno no le saco hasta algunos como para qué solo para que ustedes vean como yo lo hago, luego que tengo esto le echo acá el tomate lo tapo y vamos a licuar así de fácil mi gente ahora ese caldito que queda con esto se lo echamos a casa miren qué delicia, miren qué color no hubo necesidad de usar pasta de tomate salsa como le dicen también miren qué color ahora lo vamos a dejar hervir un poquito más para que coja un poquito de espesor que se ponga un poquito más espeso ya para servir luego yo después le saco esto, cuando ya esté listo le saco todas las verduras ya para que esté más nítido miren acá mi gente ya está el delicioso sancocho de habichuelas, miren qué delicia miren qué color el espesor de ese sancocho, qué lindo se ve y lo rico que sabe esto miren ya le saqué las verduras ya porque ya botó la sustancia y para que se vea más lindo y más fácil de comer también vamos ahora a mostrarle acá esto fue hecho con mucho amor mi gente mis suscriptores lo que está nuevo espero que lo disfruten mucho ya están complacido, miren qué delicia miren qué sancocho más rico mi gente falta más river, vamos a echarles más river para que ustedes puedan captarlo bien todo lo que yo le eché esa chuleta ahumada le da un sabor muy bueno tengo acá un arrocito blanco que voy a acompañarlo hoy vamos a comer acá la familia aguacate y miren qué delicia mi gente, sí o no ok espero les haya gustado compartan deditos arriba se me suscriben lo que está nuevo por favor para que sigan disfrutando de esta delicia de mis recetas y hasta el próximo vídeo bye bye besos a mis suscriptores